muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo más hoy hace un día malísimo entre una niebla super oscuro que tendría que ya ver un montonazo de luz pero bueno voy a hacer el vídeo porque si no al final se me olvida un poco la historia y no quiero que pase mirad he estado hablando con una amiga que ha compartido la noticia de que parece que en la ley de bienestar animal o de malestar animal la gente normal se van a excluir a los perros de caza de esta ley lo cual significa todavía más porque ya lo era antes que es una ley mascotista como dice franco esta que tiene completamente razón y es mascotista solamente en perros gatos y creo que hurones otro tipo de animales pues bueno no están contemplados en la ley o directamente se van a prohibir esto hablaré un poquito más adelante me va a centrar de momento en la respuesta que me ha dado mi amiga que yo he puesto digo me digo entonces lo que hay que hacer es que es decir que nuestros perros son de caza y ya no van a estar dentro de esa ley con lo cual se acaba el problema de todo lo que acarrea dicha ley y me dice es que los perros son perros y yo ya ese es el tema que los perros son perros no son mascotas de hecho esto lo he dicho varias veces pero insisto en la fc y la división que tenéis de razas hay una solamente una que esté catalogada como perros domésticos para casa para que los malcriéis sólo un grupo de todas las razas que alberga el resto son perros de trabajo cada uno con su función sus limitaciones etcétera etcétera qué quiero decir con esto mi respuesta ha sido claro digo todos los perros son perros digo y maltratadores hay de muchos tipos muchos tipos por un lado están los que han hecho estas leyes por otro lado están algunos de los cazadores que cuelgan a los perros que los abandonan por otro lado están las protectoras que son las que fomentan la cría ilegal con las trabas y los contratos abusivos que realizan a los propietarios y digo abusivos porque tú no tienes opción de negociación alguna son contratos completamente cerrados y que si no los aceptas no te venden al perro es decir es un contrato mercantilista se fija un importe que en algunos casos va camuflado como donación pero claro la donación es voluntaria y ellas no aceptan pagos voluntarios porque una donación parte primero de que deba ser voluntario segundo que no deba haber cantidad estipulada si no deja de ser una donación y pasa a ser una venta si tú tienes un perro a 300 euros todos los perros que tú vendes tienen el mismo precio y es una condición sine qua non no te dan al perro el pagar y el pasar por caja eso no es una donación dicho esto he seguido con el comentario digo por eso luego ves perros que hay cuatro petardos en dos o tres fechas señaladas a lo largo del año se asustan tienen ansiedad se meten debajo de la mesa puede haber casos de perros en los que hayan pasado por momentos traumáticos eso se trabaja eso tiene profesionales destinados a poder ponerle solución pero hay que dar con el profesional apropiado no vale cualquiera después dices es que los petardos son ilegales vale son ilegales en algunas zonas en algunos momentos pero cuando tiran fuegos artificiales que haces en fiestas por ejemplo que son legales que están tirados por personas apropiadas etcétera 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 que haces ahí con el perro no lo prohibimos vale que haces con las tormentas las prohíbes también no hay que la tormenta lo mismo te da igual que sea el ruido de una tormenta que de un petardo que de un fuego artificial que de disparos porque ibas en una zona donde se caza que anda que no encuentro yo por este campo gente con el perro que dice uy si están de caza yo no voy se me desquicia el perro yo me lo mejor lo que tienes que empezar es por educar a tu perro la mía va tan tranquila cuando hay caza de hecho ya habéis visto muchos vídeos porque desde pequeñita cuando yo vivía en humanes era todavía más activo esta zona de caza yo me la llevaba andaba con ella veíamos un tiro chuche veíamos un tiro tiraba la pelota es habituar al perro a que relacione esos ruidos con algo positivo que no tiene nada de malo pero no es mucho más fácil decir hoy es que están de caza cojo al perro me le subo en brazos y ya está qué malos son los cazadores ese es el tema y eso es lo que yo le he dicho a mi amigo luego que si los perros es que solamente yo es que solo le saco aquí al can a que haga sus cositas y se relacione en un can con los perros bueno tenéis dedicado un vídeo entero que os lo dejaré por abajo de cómo son los can y por qué es el peor sitio para tener a los perros los perros necesitan oler cosas nuevas relacionarse con otros perros y por supuesto intentar que no se hagan dominantes en ese tipo de can que luego vienen perros nuevos y que si es que éste le ha mordido es que el otro no sé qué por no tratar a los perros como son que son perros que se os olvida que los perros son perros que no son humanos dicho esto voy a continuar con lo que os he dicho al principio qué ocurre con esos animales que se van a prohibir o que a priori no vas a poder tener en casa y esto guarda también relación con los gatos abandonados de las colonias felinas que quieren regular pero regular a nivel político y a nivel sensacionalista no regularlo a nivel ambientalista por así decirlo cuando tú tienes gatos callejeros en zona de campo y hay momentos de cría de pájaros por ejemplo esos que la ley contempla que están prohibidos cazar para que lo tengáis en cuenta o en época reproductora a las hembras por ejemplo está prohibido cazarlas como pasa con la berrea y todo este tipo de momentos esos pájaros son equilibradores naturales es decir cuando llega la primavera y llega el veranito que hace calor y empieza la proliferación de insectos que son los bichos más incómodos que existen porque en invierno no tenemos estos problemas en invierno se está muy bien no hay picaduras de mosquitos no hay transmisión de enfermedades por picadura no hay porque hace frío los bichos no están qué va a ocurrir cuando no haya vencejos no haya pajarillo volando que son los que se comen todos esos insectos incluso murciélagos estos tan bonitos que se ven a veces que yo por suerte este año sí que pude verlos por la noche era un espectáculo ver murciélagos por esta zona pero a campo abierto claro en ciudad hace muchos años que yo no veo murciélagos todo esto se va a perder por culpa de esta ley y de la gente que defiende este tipo de gatos que parece muy bien que haya colonias controladas el problema está en que el gato es cazador es verdad que si está alimentado caza menos que luego se puede hablar de los focos de infección que provocan los sitios donde hay comida para gatos comida en general y al final acarreará problemas de salud pública cuando haya demasiados mosquitos porque no tengan quienes se los coman tendremos problemas y así absolutamente con todo cuando tengáis exceso de población por ejemplo de conejos que se comen las cosechas que es lo que pasa aquí todo esto es zona de cultivo por aquí cuando hay épocas en las que hay mogollón de conejos se comen las cosechas como no tienen depredadores naturales porque esta zona no los tienen algún zorrillo se ve ves algún gato de los callejeros que se come algún gazapillo pero son pequeños los que cazan no son los grandes vale son las crías justo lo que en caza está prohibido cazar pero bueno pues cuando llegan estos momentos se autoriza batidas de caza cazan lo que corresponda y bueno se acaba con ese problema qué ocurre por ejemplo con la mezcla que está viendo de los jabalís y los cerdos vietnamitas que destrozan todas las cosechas podéis ir a zamora por ejemplo a zonas donde haya muchos jabalí segovia guadalajara todas estas zonas destrozan cosechas como no hay mucho lobo como no hay otro tipo de depredadores solamente se pueden cazar regulan o no regulan si prohíbes la caza o prohíbes ciertas formas a lo mejor nos encontramos con una sobrepoblación de este tipo de animales que cuando arrasen todos los campos a ver qué hacemos y a ver qué comemos por no decir de que la mayor parte de presas que se cazan se comen yo he comido ciervo, he comido venado he comido jabalí no me gustó mucho pero bueno el conejo por ejemplo me da alergia pero también se come pasan sus controles veterinarios o si tienen algún tipo de enfermedad que no puedas comerlo pero ya está y una cosa a mí que por ejemplo no me gusta que hacen muchos cazadores que me parece deleznable de muy mal gusto es hacerse fotos con las presas eso no me parece bien sin embargo otras cosas que hacen sí me parece bien cuando ha habido incendios y demás son los que han estado colaborando con la repoblación por interés pero el ecologista el que va de animalista no estaba ahí repoblando nada ni estaba ayudando a los animales que también se supone que tienen que tener interés eso sí estos se dedican a tirar pintura a los cuadros en el lubre es algo muy necesario para luchar por el medio ambiente si alguien lo entiende pues estaría bien que me lo explicara porque yo desde luego no entiendo qué sentido tiene querer luchar por el medio ambiente tirando pintura a un cuadro vamos a ir viendo además hay otra noticia muy buena que me acabo de venir a la mente que los coches eléctricos han sido un fracaso en ciertos países del norte veremos aquí qué pasa pasa que claro aquí como muchos políticos están enchufados nunca mejor dicho pues están los intereses que están claro es lo que hay dicho esto ya veis qué complicada es esta ley y es complicada porque la han hecho políticos y cuando un político hace una ley sobre todo políticos que no tienen ni idea de lo que están haciendo sobre esa ley porque si me dices que todavía el Sergio Torres fuera veterinario o tuviera algún tipo de noción básica sobre animales podría entenderlo es que no tienen ningún tipo de formación sobre animales Abelarra tres cuartas de lo mismo sobre animales cero así no tienen ni idea vamos ya lo visteis cuando pasó todo lo del COVID que los expertos los comités de expertos no servían porque no existió ningún comité de expertos si tú quieres hacer una ley que trata de animales lo lógico es que preguntes a la gente que sepa de animales y no me refiero solo a veterinarios que también son otros que quieren acaparar mucha parte que no les corresponde que no es de su competencia como adiestramiento como la nutrición etcétera 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 y no solo eso bueno es verdad que hay alguna cosa que puede ser pasable el problema es que van a hacer un chiringuito nuevo nos va a costar más dinero y eso va a fomentar que la gente deje de tener animales en su casa pero bueno dicho esto nada digo hay muchos de hecho por ejemplo acuariofilia no está metido en esta ley lo cual me alegro debe ser que algún político comparte afición conmigo es lo que hay pero parece que se les olvida que detrás de muchas de estas aficiones hay un apartado científico detrás al margen ya de las tiendas que iban de ello gente que vive de todo esto hay muchos comerciales que trabajan vendiendo material para mascotas en vez de meterse en problemas de verdad que tendrían que dar solución vuelvo a insistir por ejemplo en los piensos para mascotas tendrían que meter de verdad a mano pero ojo no políticos porque no tienen ni idea nutricionista que para eso estamos veterinarios incluso también está que también los veterinarios controlan de muchas enfermedades y muchas de ellas están provocadas por la alimentación o por algunos ingredientes pero se prefieren centrar pues eso como tienes al perro o si tienes peces desatendidos tres días hoy es que son muchos días ¿qué sabéis? no tengo yo los peces o los sistemas automatizados que he desarrollado he dejado de desarrollar porque se pueden hacer sistemas automáticos perfectamente no solo de alimentación que también sino de mantenimiento de agua incluso hasta de limpieza sobre todo en acuarios que son muy grandes sistemas de limpieza pueden ser mucho mejor tratados de hecho ya lo veis por ejemplo con las piscinas las piscinas tienen muchísimos sistemas para su mantenimiento automático hasta el echar productos se viene directamente con válvulas o con peristálticas para poder introducirlo igual que en acuario pero bueno dicho esto nada quería compartir con vosotros esta conversación que he tenido con mi amiga seguro que no se queda ahí porque a ella le gusta mucho discutir a mí la verdad es que también tiene su punto a veces el respeto nos queremos un montón y todo pero es que hay con cosas que no se puede no se puede pero bueno pues nada dejo por aquí este vídeo espero que os haya gustado y oye si tenéis oportunidad y queréis podéis poner por abajo los comentarios sobre esta ley o anécdotas que os hayan pasado que estaré encantado de leerlas hasta la próxima chau chau